Acompañando de la playa de Figueroa Y hoy, se presentaba una ciudad ruta que indicó por un lugar en el primer tiempo Allí está otra vez la reiteración y la definición con la surla de Figueroa Estamos en el segundo tiempo, va a aparecer Lujandio Pero antes, Lecano ponía el uno a uno Hacía su presentación, Fabrizio Lifcar Otra para cenar al Ferrari, Luchetti es el que trapa y salva Muy bien por el arquero Leiva, Tombolini Lujandio que va a notar su octavo gol luego de este rebote en este campeonato Está junto a Cavendalli, aunque el goleador del torneo es el tecla Faria De estudiantes, 34 minutos en el segundo tiempo El goleador del torneo para Bampil, frente central por 2 a 1